Llegó Colón desde guerra. Los periodistas han entrado a la Asamblea Nacional y han recorrido libremente los pasillos de la Asamblea Nacional. Enrique fue presidente de la Cámara de Diputados. Y nunca se le ocurrió prohibirle a los periodistas que grabaran, que preguntaran, que contaran la verdad. Por eso yo lanzo hoy este nuevo reto. Normalicemos la Asamblea, pero permitamos a los medios de comunicación estar en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Les apuesto que se acaban las trampas, la violencia y todos los trucos del gobierno. De manera que esa tiene que ser la lucha. Por mi parte, les agradezco a todos estar acá en nombre de todos los diputados. Hay quienes dicen que estas heridas son un maquillaje. Que yo me maquillé y me fui a la televisión. Yo me pregunto lo siguiente. Si uno que tiene la suerte de poder ir a los medios y el gobierno y Venezuela entera vio los videos de cómo nos golpearon y el presidente Maduro me llama payaso. Yo me pregunto, yo me pregunto y qué queda para el venezolano anónimo. Qué queda para el venezolano que le matan un hijo, que lo roban. ¿Qué le queda al pobre venezolano que no puede aparecer en los medios? ¿Qué queda para él? Si uno tiene ese privilegio de aparecer en los medios y se burlan de ti, ¿cómo se burlarán de nuestro pueblo? Pero eso tiene que cambiar. Y eso ya cambió. Y nosotros tenemos que sentir que somos una fuerza, la fuerza del futuro, la fuerza de la esperanza. Y por eso yo me permito pedirle a Enrique Capriles que no estaba previsto.